Bueno, hoy, tanto lo hablamos en vivo y en telenoche, el celular pasa a ser como una adicción, pero también te soluciona un montón de otras cosas. Qué difícil, ahí veo. ¿Vos con qué andás? Yo ando con las dos, celular y con la billetera. ¿Pero qué usas más para pagar? ¿Sacás la billetera o sacás el celular? No, saco el celular, la verdad. Es más práctico, más rápido, ¿no? Y ahora que incluso hasta el subte se puede pagar con el celular o con la tarjeta. También es cierto que hay un montón de gente que trabaja informalmente y que cobras en efectivo, pero también en estos ciclos de la economía argentina ahora ya no te cobran extra por pagar con tarjeta, entonces antes no hace falta tener efectivo. Bueno, vamos a repasar algunos datos interesantes también sobre cambios de hábito, ¿no? Fíjense, dinero virtual mata billetera, ¿no? 9 de cada 10 jóvenes tienen una billetera virtual. Es decir, nosotros estamos entre los 9 de ahí, ¿no es cierto? Sí, como jóvenes, claro. La mitad de los jóvenes usa billetera virtual como principal medio de pago. Es muy habitual ahora que le digas a tu papá, a tu mamá o a tu adulto responsable, ¡Claro, transferime! La mensualidad o si te dan una plata para el almuerzo o algo así, no es en efectivo, sino que le transfieren a su billetera virtual. Hay 51 millones de cuentas de pago de billeteras virtuales abiertas, ¿no? Estos datos que ya van... Más cantidad de billeteras que de habitantes. Claro, total. Varios, claro. Hay más de 405 mil millones de saldos en las cuentas de billeteras virtuales. Por eso ves que los bancos están a hoy por hoy, tan interesados en ponerte ofertas, porque mirá cuánta plata anda en circulación. Sí, y después también hay algunos grises en las billeteras, porque si te vacían la cuenta, por ejemplo, no es tan fácil de rescatar ese dinero como si es en el banco. O sea, hay algunos grises que a veces hay que tener cuidado, ¿no? Con los movimientos. Bueno, ¿qué pasa con las billeteras? Ya está, no se utilizan más, es un objeto que murió. Salimos a la calle a verlo. A verlo. ¿Pagó en efectivo o de manera virtual? En efectivo. ¿Sigo usando la billetera? No. Estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires para hablar del centro de la economía de una persona que es o era una billetera. ¿Siguen usando la billetera como objeto? Bueno, regimos unos billetes para averiguarlo. ¿Siguen usando billetera física o no? Hoy usamos tarjeta por medio de teléfono, reloj y... En la billetera no. No. ¿No tiene nada en la billetera? Nada. ¿Nada? ¿Ni los documentos, nada? ¿Todo? Aparte, todo aparte. Todo aparte. Mirá, o sea, ya murió la billetera como objeto. Murió, murió. La tengo, la tengo acá. ¿La tenés? La tengo acá, dí. Ok, pará, y acá, medio... ¿Qué tenés en la billetera? ¿Tenés plata, tenés documentos? Mirá. ¿Midio contigo? Sí. Esto, algunas billetes, pero más que nada... Un poquito de billetes. Tarjeta, mirá. ¿Alguna foto, algún familiar, eso o no? No, 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 pero bueno, eso es mi celular. Bien. Bueno, igual esto, no sé si te va a entrar. No, no, no creo que nada. Sigue funcionando. ¿Sí? Sí. ¿Usted usa billetera? Sí, uso billetera. Uso celular. Billetera, billetera también. ¿Y en la billetera, qué hay, por ejemplo? ¿Hay foto, hay solo billete? Billete nada más. Billete y tarjeta. ¿No se usa más la virtual o más la física? No. La virtual, ahí está. ¿Estamos hablando de la muerte de la billetera en tan total? De muerte, total. ¿Más transferencia o más efectivo? Estamos medio parecidos ahora, como que sí, está bastante avanzando más transferencia. Este es el lugar donde todavía sigue existiendo el billete. ¿Y ustedes tienen billetera o no? Sí. ¿Sí? Sí, la tengo. Sí, siguen usando. Entonces la nostalgia de la billetera también presenta aquí. A ver qué tengo en la billetera. Diez mil pesos tengo nada más. Y tengo, sí, una curiosidad, un yuan. Un billete chino, algunos papeles, la sube, carnet de periodista. Y por aquí, mirá, encontré una foto de mi hija y nada más. Así que la billetera, en cualquier momento, le digo bye-bye. ¡Qué bárbaro! No tenían la billetera como objeto en tan total, sino sí los documentos. Bueno, perfecto. ¿Y ahora cómo será? Puede tener que aprender a usar la billetera. No, tenemos que hacer el CD. Sí, el curso. Y ahora qué digo, en vez de billetera, matagalá. El celular. Matagalá. Ok. Gracias, Jason.